Cris Andrade llega mañana, a golpe de las 9 de la noche. Vamos a tener unas 29 horas de angustia esperando a Cris. Ya veremos de qué va este documental. Si el documental se llama Nacho Alejo y el Cumanés, goes to New York. O tú eres Cris. Exacto, tú eres Cris. Marico, como los dobles de Luis Miguel, el Cumanés puede ser el perfecto doble de Cris. Eso me gusta más, que tú seas Cris. Sí, no, en cuál nada sigue. Invitamos a celebridades a hacer un friend contigo como Cris. Sí, bueno, y bajamos la entrada, pues. Sí, tú. Sí, tú. Bueno, como el Cumanés es más barato. Sí, yo estoy, ok. Que me bajas la calidad, o sea.